¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Aunque en su momento Morat no les convencía la idea de que Grupo Frontera saltara la fama haciendo un cover de su tema No Se Va, la realidad es que ambos grupos han sabido formar una amistad que terminó en una colaboración. Por lo que en una entrevista con Billboard, los colombianos fueron cuestionados acerca de cómo fue darse cuenta de lo que estaba pasando con los mexicanos y su tema. Lo que viene con ser una banda de pop rock hoy en día es que nosotros no conocemos lo que se siente todavía tener lo que le pasó a Grupo Frontera con No Se Va y es chatear en el top 50 global, ese tipo de magnitud. Tener por ejemplo lo que le pasó a Grupo Frontera con No Se Va y es chatear en el top 50 global. Declaró Izaza, agregando la primera vez que nosotros vimos eso fue a través de Grupo Frontera con su versión en la canción. Entonces para nosotros fue una locura, porque No Se Va siempre ha sido una canción muy importante para nosotros. La primera vez que nosotros vivimos eso fue a través de Grupo Frontera con su versión en la canción, entonces para nosotros fue una locura. Tras esto fueron cuestionados si fue genial o feo ver que su tema se hacía famoso con otro grupo. No quiero decir de todo, pero yo creo que no se puede esconder que las canciones si uno las canta les vaya increíble. Entonces la primera reacción fue chévere, que la gente conozca nuestra versión. No quiero decir de todo, pero yo creo que no se puede esconder que uno quiere que las canciones si uno las canta les vaya increíble. Pero conforme ha pasado el tiempo, hemos rescatado más cosas del Grupo Frontera. Una haciendo también que nos une demasiado el tema de los instrumentos, reconoció Villamil. Cada vez más hemos rescatado muchísimas cosas del Grupo Frontera. Una haciendo también que nos unen demasiado el tema de los instrumentos. Y en cuanto a si su primera interacción con los mexicanos fue a través de un DM, Juan Pablo expresó. Sí, creo que fue así tal cual. ¿Alguien se mandó un DM por Instagram o qué pasó? Sí, creo que sí fue así tal cual. Siendo él el que respondió a la pregunta de cómo fue colaborar con ellos. Fue un reto importante para nosotros porque no sabíamos muy bien cómo hacerlo. Un reto importante para nosotros porque no sabíamos muy bien cómo hacerlo. Pero estábamos muy felices porque es una canción que tiene mucha identidad de nosotros. La escribimos al final y artísticamente es un género que es muy ajeno a nosotros. Expuso y Sasa. Pero estamos muy felices porque la canción sentimos que es una canción que tiene mucha identidad de nosotros. Es una canción que escribimos al final. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.